José Eduardo Derbez, hijo de los actores Victoria Rufo y Eugenio Derbez, se convierte en padre por primera vez, así lo anuncia él en sus redes sociales. El pequeño ya tiene hasta cuenta en Instagram, José Eduardo Derbez, quien es novio de Bárbara Escalante desde hace cuatro años, causa polémica con una fotografía que publica en sus redes sociales. José Eduardo anuncia a sus seguidores que ya era padre, y sus seguidores reaccionan incrédulos y se sorprenden ante tal noticia. Al mirar la fotografía con la que anuncia su paternidad se dan cuenta de que el hijo del joven es en realidad su nueva mascota, un mini pig. A José Eduardo se le ocurrió publicar algunas imágenes en su cuenta de Instagram de él al lado del mini pig, y también escribir en los textos que se ha convertido en padre de familia. Aquí comiendo con mi hijo mini pig Boris, fue el texto con el que acompañó la fotografía el hijo del comediante mexicano. Y es José Eduardo quien también anunció que su mascota ya tiene su propia cuenta Instagram. Curiosamente, la cuenta de la mascota tiene ya 729 seguidores, y cuatro publicaciones en la cuenta arroga mini pig Boris en esta nota.